Muy bien, continuamos con la segunda parte del seminario de integración varón-mujer, hoy en el cuarto encuentro. Siguiendo con el tema de Circe y Ulises, el varón diferenciado, individualizado, que encuentra la mujer individualizada, y que pueden ambos descansar en lo humano, sin peligro. Ese es el proceso. Fíjate, luego de Circe, Ulises se encuentra con Calypso. Calypso es otro arquetipo femenino. En este caso, una diosa. O sea, era una mujer que se había fundado como mujer, había hecho su proceso de individuación, y había desembocado en el sí mismo. O sea, había desembocado en la diosa que ella es en esencia, en el origen. Eso es Calypso. Ulises está con Calypso varios años. Es una de las cuestiones más, que pasan más desapercibidas en la historia de la odisea. En algunos relatos se menciona que casi ocho años. ¿Qué le proponía Calypso a Ulises? Como toda diosa, le propone la inmortalidad. ¿Y qué vivía Ulises con Calypso? Vivía lo más sagrado que se puede vivir como humano en la Tierra. Todo lo que Ulises vive con Calypso es una celebración constante. En cuanto a la música, en cuanto al sexo, en cuanto a los festines, en cuanto a todo lo que vivía. Lo que ella le propone a él es que todo lo humano sea una celebración constante. Que todo desemboque en brillo y luz. Esa es la propuesta divina de Calypso. Esa es la prueba más grande para Ulises. Porque ahí se ve el tironeo que tiene él en lo humano. Ahí vive el rebote. Porque él podía acompañar esa propuesta de ella por las noches. Cuando todo era celebración. La sexualidad, los banquetes, el disfrute. Entonces, de noche, él disfrutaba. O sea, saboreaba los frutos. Y de día lloraba porque quería volver con Penélope. La prudente. Ahí él experimenta el tironeo de la parte humana de él. Ese es el límite de su individuación. Esto es interesantísimo. Porque vos decís, ¿por qué? Ulises es el arquetipo de la astucia que se necesita en el Cali-Yuga para aproximarse a su propio resultado con una aproximación indirecta, sin ser blanco de la situación. Esa es una característica humana, no divina. Es un artilugio humano. En este caso, Ulises rebota en su faceta de mercader. Porque siempre era acompañado. Siempre el que le hacía azafar a Ulises era Hermes. Que se le aparecía y le hacía azafar de las situaciones. Entonces, la mayor virtud o la mayor fortaleza en las cuestiones humanas se le transforma a él en la mayor dificultad cuando tiene que encarar la herencia divina. La astucia no le sirve en ese ámbito. La astucia no la puede usar con Cali-Yuga. Que es como si fuera la diosa. Que le ofrece la inmortalidad. Precisamente porque la astucia no llega al nivel de la inmortalidad. No pertenece a ese ámbito. La astucia puede servir para las cuestiones humanas. Pero no para adentrarse en otras cuestiones. Fíjate, luego de Calipso él regresa a Itaca y encuentra su casa llena de enemigos que eran los pretendientes de Penélope que eran los antiguos señores de Grecia que asediaban a su fortuna y a su mujer y a su tierra. ¿Con qué se encuentra Ulises cuando vuelve? Con el caballo de Troya adentro de la casa de él. O sea, él que fue el ideólogo del caballo de Troya se encuentra con el caballo de Troya dentro de su casa. Y como él rebotó en la cualidad de la astucia rebota del sí mismo que es Calipso tiene que volver a Itaca para aplicar la astucia. O sea, volver como un mendigo sin que lo reconozcan. Aproximarse indirectamente a su hijo que su hijo lo reconozca pero sus adversarios no. encontrarse a la noche con Penélope pero que tampoco lo reconozca. Entrar a una prueba que era para ver quién se ganaba a Penélope que era la prueba que él había instaurado inicialmente con la que él ganó a Penélope que era tirar una flecha y atravesar determinada cantidad de anillos. Diez. La flecha once. Él vuelve a hacer la misma prueba para ganarse a Penélope pero que nadie se entere. Toda la astucia. Una astucia tras otra. La odisea aparentemente termina bien. Él la reconquista Penélope hace todos los juegos de astucia que hizo siempre. Pero eso es la herencia sagrada de Grecia. ¿Termina bien? ¿Dónde estuvo la posibilidad más grande de él? Don Calenso. Fíjate, la posibilidad siempre pasa inadvertida en la historia. Porque todos mencionan a quién? A Penélope. ¿Por qué él necesita volver con Penélope la prudente? Porque Penélope con su prudencia era la única mujer que podía contener la astucia de él para que no se desborde. O sea, él que tenía un exceso de astucia con lo cual no pudo abordar la propuesta de Calypso necesitó volver con Penélope la prudente porque Penélope la prudente neutralizaba el exceso de astucia de él. Entonces, es un final feliz pero amargo. ¿Ves? Son los finales abiertos de los mitos. Que ahí está la riqueza del mito. Fíjate, él podía tolerar el éxtasis que le proponía a Calypso de noche. Le decía no. Cuando él estaba en la conciencia vigílica se le activaba la astucia. Estar todo el tiempo maquinando a ver cómo darle vuelta al otro, ventajearlo permanentemente, ganarle, ser mejor, hacerle la diferencia, chicanear. Eso se le activaba desde ella. Por eso le extraña a Penélope. Porque Penélope es la que lo puede salvar a él de eso que está en él. Para que no le juegue en contra. La prudente. De noche, cuando no estaba la conciencia vigílica, él estaba con Calypso y disfrutaba. Y aceptaba la propuesta divina. De eso de por sí es un tratado en sí. digamos que la comodidad en ese tipo de procesos está muy atrás. O sea, está en lo humano. El proceso de Ulises es adaptar lo humano hacia lo divino. Eso es la odisea. ¿Y por qué se llama la odisea? Porque es una odisea. Adaptar lo humano a lo divino. Es un chiste griego. Es un chiste esotérico griego. Si querés adaptar tus elementos humanos a tu herencia divina, vas a vivir la odisea. Claro. Claro. Un fuego eterno. Claro. Los griegos con los mitos hacen chistes. Lo mismo que decíamos con los regalos. Pero es que es tonto, ¿no? No, no era tonto. Era astuto. Sí. Y lo mismo que le permitió ganar la guerra le arruinó la vida. Claro. No pudo ir más allá. Exactamente. No pudo ir más allá del suyo. ¿Y si no pudo ir más allá del suyo? ¿La astucia era de él? No. ¿O eso era lo que el otro puso en él? Lo que el otro puso en él. Ahí entramos en tema. Esa es la tragedia. Por eso, fíjate, en la mitología griega, los tres géneros de la literatura griega son tres géneros. La épica, la lírica y la tragedia. ¿A qué niveles corresponden cada uno? La épica en sí mismo. La lírica el alma. La tragedia la personalidad lo denso. Claro. La mayoría de la gente conoce los personajes femeninos de la tragedia. En la tragedia es donde más se lucen las mujeres. Lo denso. Siempre. Qué bueno. Bueno. Pero es bueno saberlo. En la tragedia los personajes principales son femeninos. Son los personajes más fuertes, más intensos. Son los que están más cerca de lo humano. ¿Por qué? Porque la mujer cuando está en lo humano, en lo material, es la que vive con mayor tensión dramática todas las situaciones por su componente por su misma estructura de mater, materia. Entonces, para la tragedia ahí se anotan todas. para la lírica, algunas. Para la épica, pocas. Fíjate, eso es casi un filtro del registro imaginario. Es casi un filtro del registro imaginario. Fíjate, cuánto de... Fíjate, vos siendo mujer, o aspirando a fundar el lugar de mujer, cuánto de tu registro imaginario disfruta con la tragedia, imaginariamente. cuánto con la lírica y cuánto con la épica. Y ahí tenés una medida, una medida propia. Fíjate, el registro imaginario se regodea en la tragedia. Siempre. Puede ser el plexo solar. Eso es aplicable a la hembra y al hombre. Y en esta época más al hombre que a la hembra. El registro imaginario que es el plexo solar se regodea en la tragedia. ¿Por qué? Porque la adrenalina que se genera en el cuerpo se transforma en adicción. Es adictiva. Entonces, si el cuerpo no siente esa adrenalina, no se alimenta. El plexo solar siente que no vive. Entonces, siempre tiene que haber adrenalina, tragedia. Si no, se aburre. ¿Pero quién se aburre? ¿El sujeto o el plexo solar? ¿El plexo solar? Porque no tiene comida. El aburrimiento es el síntoma de que no tiene comida. De que no se está alimentando. ¿No se está alimentando de qué? De tragedia. Claro. Que es el alimento principal de la personalidad. Fíjate, en la reunión anterior viste que hablamos de Prometeo. Prometeo le roba el fuego a los dioses, a Zeus. Zeus le permite que roba el fuego. Zeus le permite. Y después le da a Pandora. Sí. La gila de Pandora. Como regalo. Pero le da a Pandora con la vasija. Que Pandora con la vasija vacía era una cosa. Pero con la vasija llena de los regalos de los dioses es otra. Entonces Zeus le dice ah, ¿nos robás el fuego a nosotros? Bueno, tomá. Le da a Pandora con la vasija llena. Para compensar. Y eso de por sí ya es un tratado. que pasa a veces percibido como otro chiste esotérico de los griegos. Porque Zeus acepta que Prometeo lleve el fuego de los dioses. Pero al dar a Pandora a cambio con la vasija que estaba llena de los regalos de los demás dioses que liberados después eran calamidades. ¿Qué le da Zeus en eso? Que parece un chiste. Le da exactamente un tratado viviente para poder aplicar el fuego de los dioses. porque ¿para qué sirve el fuego de los dioses si no es para anticiparse a las calamidades antes de que sucedan? que es la cualidad de Prometeo. ¿Para qué sirve el fuego de los dioses si no es para discernir lo que es de Pandora que es la vasija vacía y lo que es los regalos de los dioses que pusieron en la vasija de Pandora para que los hombres no se hagan dioses? Fíjate Zeus les da el remedio y la enfermedad al mismo tiempo. Eso es el proceso de individuación en sí. Todo junto. ¿Qué hacen los hombres que no aceptan el proceso de individuación? Le echan la culpa a Pandora para la mujer. Ah, es por culpa de esta. Todas las religiones monoteístas son así. Le echan la culpa a la mujer a Pandora. Pero eso es un manifiesto de derrota de los hombres que no aceptan el proceso de individuación. Porque en la propuesta de los femeninos, o sea, de Pandora, de la mujer primordial, es aplicada aplicar el fuego de los dioses para discernir a Pandora con su vasija vacía que es la mujer primordial de toda la otra cuestión. Fíjate, ¿para qué serviría el fuego de los dioses? Para discernir el aspecto de Eva en Pandora, la que acepta todos los regalos, del aspecto Lilith, la que es suficiente en sí misma. Herencia divina. El fuego de los dioses le tiene que servir para eso, para los hombres. Para discernir entre Lilith y Eva. Bloquear a Eva y remontarse y sostenerse a través de Lilith, de la propuesta de Lilith, que es el sí mismo. Claro, ¿qué es más fácil? ¿Eso o la culpa la tiene ella? La culpa la tiene ella, es más fácil. Eso en el varón es lo mismo. ¿Qué es más fácil decir? Tengo la herencia divina y tengo que aprender a discernir entre lo que me conduce al sí mismo y lo que no o echarle la culpa al demiurgo afuera. ¿Qué es más fácil? Más cómodo. Echarle la culpa al demiurgo. El demiurgo de afuera, el gran otro. Y lo que pasa es que esto es un universo para que nadie se escape. Bueno, soy un prisionero más, el nuevo orden mundial. es más cómodo. Porque al decir, al reconocer que el poder lo tiene el otro, o sea, el demiurgo, o sea, Pandora, lo que sea, el sujeto le está poniendo el poder al otro, le está dando el poder al otro. El marqués de Sade decía algo muy interesante. La mujer puede ser un hada o una bruja. Depende del hombre que tenga al lado. Mirá vos. Como Kali. Claro. Claro. Porque Kali es como si fuera Lilith en la tierra. O sea, el sí mismo en la tierra. Imagínate que el sí mismo, que es Lilith, desciende a la tierra, que es Kali. ¿A cuántos varones se encuentra dignos que están parados en sí mismos? Casi nadie. Entonces, ¿qué hace? Les corta la cabeza en todo. Y se pone la cabeza como un collar. Claro. 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 Exacto. Por eso se adorna con un collar que son todos los cráneos de los hombres que no fundaron su lugar de varón. Los que no se individualizaron. Los que tuvieron la posibilidad, pero... Y vos decís, ¿y por qué le corta la cabeza? Kali. ¿Dónde está la identidad del hombre que le impide reconciliarse con su herencia divina? En la cabeza. ¿Dónde está lo que le juega en contra al hombre para volver al origen? A su origen. ¿Dónde se asientan los paradigmas de la cultura que le impiden individualizarse? En la cabeza. Cuando la cultura te quiere identificar y ponerte en un documento y ponerte un número, ¿qué hace? Te saca una foto de tu cabeza. Exactamente. Vos sos esto. en el sistema. Eso es lo que corta Kali. Pero Kali corta eso, la cabeza, para darle una posibilidad al varón y al sí mismo. es una posibilidad. O sea, no es un ajusticiamiento, es una posibilidad. Porque si yo me fundo como varón y estoy orientado hacia el sí mismo, aparece Kali, me corta la cabeza, ¿me afecta? o me río. Se divierten juntos. Sí, exacto. Exacto. Por eso, Kali es la consorte de Shiva. ¿Y dónde está Shiva? En el monte Kailas, en la cima, donde nadie llega meditando en el sí mismo. Es decir que Kali al sí mismo lo respeta en el hombre. Pero a las pelotudeces del hombre, no, le corta la cabeza. Pero a la mujer Kali le va a decir, cuando vos estás en el sí mismo, está todo bien, caminamos juntos, yo te llevo a las ofrendas de flores y soy tu discípula. Me transformo en Parvati, el aspecto benévolo. Ahora, si me llegás a salir con las pelotudeces del hombre, saco la lengua afuera, me transformo y te corto la cabeza. Y eso es lo mejor que puede hacer, digamos, en honor a la verdad. Claro. Claro. Para que no se extravíe. Para el hombre digno. El hombre, claro, para el hombre digno. Para el hombre, para el hombre. Más mareado. Claro. ¿Qué significa que tiene muchos brazos? Viste que lo pone en la mitología hindú, en los dioses y las diosas. No es que tenga muchos brazos. ¿Viste cuando hacen las fotos de los efectos? Cuando vos haces un movimiento con tus dos brazos, pero es un movimiento total. Son cuadros. Son cuadros. Son cuadros. Quiere decir que en un solo movimiento abordás todas las posibilidades infinitas. Eso es lo que hace el sí mismo. Como diría Krishnamurti, un iniciado, la libertad primera y última. La libertad es primera y es última. En todo acto de libertad el primer paso es el último. Es un solo movimiento. Son todos. Y son todos a la vez. Entonces, si vos le pudieras sacar una foto al movimiento total de un trazo de un samurái con una espada de un acto de liberación a través de la palabra o a través de un hecho en la acción de liberación, la foto cuando la revelás sale como los dioses hindúes con toda la secuencia. Y si sale con toda la secuencia ¿de qué da testimonio eso? De que triunfaste sobre cronos. Que no necesitaste hacer hoy un cuadro, mañana otra corrección, pasado otra, sino que lo hiciste en un solo movimiento. Ya no estás en cronos. Estás en kairos. ameritaste tu propio kairos. Porque el kairos se amerita. No es que el kairos viene un día. Te pasa a visitar con el cartero. El kairos lo amerita el sujeto. Y la secuencia esa de todos los brazos es Ayon. Es el tiempo de los dioses. Que en un solo movimiento están todos. Por eso tiene dos brazos, pero parece muchos. Porque en realidad son muchos. Tiene dos brazos, pero los usó como muchos. ¿Ves? Esa también es una propuesta. si vos tenés pocos medios en la vida, pero los usás estratégicamente y los haces rendir en una estrategia de liberación en favor tuyo, quiere decir que los medios están a favor del sujeto. Por eso los haces rendir. Porque los medios se rinden ante el sujeto. pocos medios se transforman en mucho. Tienen mucho valor. Dos brazos. Vos tenés dos brazos, parece que tuvieras ocho. ¿Por qué? Porque los usas como sujeto. Entonces dos brazos usados como sujeto parecen ocho. Desde el lugar de objeto no. Vos desde el lugar de objeto tenés dos brazos parece que no tuvieras brazos. Nunca hiciste nada con tus brazos. El resultado es así. Entonces fíjate en esta época que es el Kaliyuga que Pandora está abierta hacia abajo o sea que es mucho más fácil ser Eva que ser Lilith la mujer que se sostiene como Lilith es el sujeto triunfa sobre la época porque tiene todo en contra desde el otro. Es una época de muchas Evas y pocas Lilith. Ese es el Kaliyuga las fuerzas desencadenadas ¿Por qué se desencadenan las fuerzas? Porque no hay sujeto que las contenga. En realidad si hubiera que definir el espíritu de esta época es la carencia de sujetos tanto sea varón como mujer. Todo se desencadena y se transforma en caótico y vuelve a ser caótico como era al principio porque no hay un varón y una mujer que conduzca eso hacia un resultado. Porque como decía Nietzsche del caos también nacen estrellas. Pero ¿de qué depende? De que haya un sujeto en el medio. Bueno y acá desembocamos dicho esto que dijimos en la visión en este caso estratégica de la mujer y del varón con respecto en este caso a la estrategia de liberación. ¿Qué es lo que la mujer ve en una estrategia de liberación? En Grecia la mujer era dueña de loikos de la casa la mujer era la que decidía dentro de la casa de ahí viene la palabra oikonomía economía el varón tenía el poder fuera de la casa la mujer dentro de la casa qué quiere decir que tenía el poder dentro de la casa en términos de la personalidad que decidía sobre las funciones concretas de la casa lo que se hacía con los esclavos en esa época lo que se hacía con la economía lo que se hacía con la manutención de la casa en términos del alma y del espíritu qué significa eso el oikos la economía quiere decir que la mujer es la que tiene el poder la capacidad de proyectar primero de imaginar una estrategia de liberación después de hacer el mapa como cuando se construye una casa después de ir a buscar los elementos acordes a esa estrategia después de construir la construcción acorde a lo que se imaginó y a lo que se planificó y finalmente el poder de habitar acorde a lo que se imaginó lo que se planificó lo que se construyó esa es la visión del lado mujer si el habitante es acorde a la casa vamos a la personalidad cuando un hombre y una hembra conviven en una casa que le echa en cara permanentemente la hembra al hombre que está pelotudeando que está cómodo que no está haciendo lo que tiene que hacer el tipo está con el control remoto mirando televisión mira una mujer rompe las pelotas qué está viendo la mujer en eso qué está comparando intuitivamente si el habitante está acorde a la casa si la cualidad del varón está acorde a la residencia entonces eso que parece incómodo en términos de la personalidad para un hombre encierra un misterio porque porque en esta época habiendo tanto desarrollo tecnológico que la tecnología está al servicio que te puede hacer ahorrar mucho tiempo si el habitante no utiliza ese tiempo libre para polarizarse en el sí mismo no está a la altura de la casa o sea el habitante tiene que utilizar la casa para hacer lo que tiene que hacer para decir lo que tiene que decir y para vivir lo que tiene que vivir y eso es la función de la o economía que ve la mujer así que es una medida muy concreta el hombre tiene la capacidad como varón de ver la situación fuera de la casa por eso a la mayoría les resulta más sencillo irse de la casa o estar en el menor tiempo posible pero fíjate esa es la capacidad de visión desde lugar de mujer y del lugar de varón en una estrategia de liberación la mujer te diría cómo tener que planificarla dónde tenés que ir a buscar los elementos cómo tenés que construir en este mundo y finalmente cómo tenés que habitar este mundo hasta tanto te liberes eso es lo que fiscaliza la mujer en los misterios el varón en cambio ve todo lo demás el varón lo ve en términos guerreros dice bueno qué es lo que tengo que hacer para salir del universo para salir de las situaciones y liberarme que es salir de la casa es lo que le falta a la mujer lo tiene el varón lo que el varón tiene le permite a la mujer no quedar prisionera de la casa o sea de loicos y lo que la mujer ve le permite al hombre no quedar en este mundo como un marginal por ejemplo porque porque un varón orientado en este mundo sin el auxilio de los femeninos del lugar de mujer es un marginal nada es digno estoy afuera del sistema pero eso no es una solución porque no te liberas de esa manera porque quien legitima el sistema el que está en el borde del sistema en el límite o sea los rebeldes marginales nadie alimenta tanto al sistema como un rebelde que se pone en contra porque ponerse en contra es seguir poniéndole el sentido máximo pero en vez de ponerlo a favor del sistema pone en contra pero lo seguís alimentando al otro eso es lo que pasa a muchos varones cuando quedan aislados en el lugar de varón y no tienen una mujer que les refleje el lugar de mujer afuera quedan como si fueran guerreros aislados por fuera que supuestamente se cree que están más allá del sistema cuando en realidad están más acá esa es la tragedia digamos por eso fíjate el varón ve lo que no ve la mujer por eso están de espaldas y entre los dos ven la esfera por eso la mujer ve lo y la economía y la economía es la vitalidad también o sea una mujer que se funda como mujer lo primero que ve es en qué se te va la vida y el primer paso es hacer algo al respecto para que no se vaya la vida en cuestiones inconducentes inconducentes a qué a tu propia realidad a la que tiene que ver con el deseo auténtico o sea con Helena de Troya muy interesante la odisea cuando va el hijo de Ulises a buscar a su padre para ver si todavía estaba vivo no sabían si estaba vivo si no dicen que la encuentra Helena de Troya después de la guerra que había vuelto con su primer marido era una esposa servicial decía que le gustaba atender a su marido tratarlo bien que recibía muchos excombatientes de la guerra de Troya y que como sufrían mucho como las heridas de guerra en lo psicológico habían tenido situaciones traumáticas importantes les preparaba un vino mezclado con determinadas hierbas para aliviar su dolor de los excombatientes y ellos se deleitaban eso en tratar bien al varón que tenía al lado que había sido su primer varón y en mitigar el dolor de los antiguos guerreros y los recibía todos en su casa y el hijo de Ulises se extraña de ver como esta mujer que fue estuvo en la cima del mundo era la mujer vive de esta manera casi anónima y ella seguía en éxtasis pues seguía siendo fiel a sus deseos son los momentos más extraños de lo que dice ella porque ella era fiel a sí misma no porque estuviera en la cima del mundo o en boca de todos porque era ella en todo lo que vivía esa es una cualidad de la diosa en este caso del sí mismo en lo femenino eso se decía mucho me acuerdo de una actriz que a mi me llamó mucho la atención en la infancia Greta Garbo que había estado en boca de todos en la cima del mundo en este caso del arte pero que en la cima de su éxito eligió retirarse la disciplina de ella era mirarse en el espejo todos los días yo siempre me pregunté quién era esa mujer precisamente porque hizo lo que ninguna otra mujer hace en el arte o sea en este caso en el cine porque siguió el itinerario de Elena de Troya un itinerario para pocas otra actriz también Brigitte Bardot que se retiró los 40 años Brigitte Bardot qué característica tenía a ver vamos a ver con referencia a Greta Garbo Greta Garbo es más está más cerca de Calipso o sea más cerca de sí mismo porque queda a solas con su reflejo tolera la soledad Brigitte Bardot cuando se retira con qué se rodea con animales de dónde de dónde está de dónde está más cerca de Circe exactamente quiere decir que viendo a Brigitte Bardot podés ver una tipología más cercana a Circe es otra característica sí el otro día el otro día había una película maravillosa maléfica que es una adaptación del mito de la bella durmiente bueno les recomendamos que vean esa película extraordinaria bueno ese es el mito de Circe ese es el mito de Circe hoy creo que es el mejor papel que hubiera elegido Angelina Jolie una mujer con una herencia elemental importante o sea mágica si ella hubiera tenido que elegir un papel para no extraviarse en esta vida es ese papel y lo eligió lo hizo bien hay dos papeles que ilustran lo que ella es en esencia uno es está en la película Beogulf que hace de la madre de Grendel es una criatura elemental prehumana o sea de un ciclo anterior y el otro extremo es este papel que eligió maléfica la historia de su nada que es la custodia del reino elemental que mantiene todo en armonía con la naturaleza si mantiene todo en armonía porque no había seres humanos así cualquier hada ¿cuál era la prueba para ella? estaba el límite la naturaleza y del otro lado estaban los hombres la prueba para ella no era la naturaleza eran los hombres es el proceso de ella porque cuando una mujer elemental se refugia en la naturaleza ¿no? ahí puede descansar en su herencia mágica pero la verdadera prueba está en los hombres lo que está en el otro lado ella se enamora siendo adolescente de un hombre del otro lado un hombre que tenía características de ser al menos uno que hacía algo distinto y él después la traiciona por anhelos humanos de poder y le corta las alas a ella y ella después en su ira porque le cortan las alas se presenta en la boda de su antiguo enamorado hombre que se había casado con una humana de que tienen una hija y lanza la maldición desde su naturaleza mágica y después se encuentra cuidando a esa después se encuentra cuidando a esa niña por un lado queriéndola matar porque era el fruto de todo lo que ella no deseaba ¿no? del humano que la traicionó con otra humana pero por otro lado le afluye la naturaleza mágica y la terminan cuidando a distancia al límite la salva y ese es el proceso de ella hasta que esa criatura crece que tiene 16 años que era el límite donde se activaba la maldición y es impresionante que esa criatura se transforma en lo que ella era antes que le corten las alas y ella se da cuenta y quiere volver atrás la maldición pero no puede quiere volver atrás del hechizo y el final es extraordinario porque por su mismo hechizo por sus mismas palabras ella había dicho que ningún poder en esta tierra podía alterar ese hechizo y eso se cumple y la bella durmiente despierta no por el beso del príncipe que era uno más sino por el amor de ella de la suma de todos los cuidados que ella había tenido hacia la bella durmiente que ese era el amor más grande porque no era de esta tierra el espíritu es una de las películas más extraordinarias que se puedan ver para alguien que quiera fundar el lugar de mujer porque ahí está todo el odio más grande y el amor más grande de ella odia cuando le cortan las alas porque las alas eran lo que podía remontar a sí mismo o a la mujer desembocar en sí mismo entonces ante la ausencia de alas lo que queda es el odio proporcional a la capacidad de volar que le quitaron por eso se dice siempre que los que están más cerca de la santidad son los pecadores no los hombres comunes y por eso Markayan que le cantaba el amor y al vino decía pecaré hasta lo indecible para saber qué es más grande si el pecado o el amor pero eso es para pocos hay individuaciones para pocos bueno creo que hemos recorrido bastante hemos volado en alas de sí mismo y hemos descendido como los antiguos ángeles que descendieron para ver qué era digno en esta tierra de volver al origen así que muchas gracias por estar pasamos al intervalo y seguimos en este caso concluimos con las preguntas y respuestas próximamente muchas gracias muchas gracias gracias